Como trujillano de corazón, conozco, no de ahora, de muchos años, lo que representa Alto Trujillo para César Acuña y para Alianza para el Progreso. Porque he sido autoridad cerca de 12 años en la región de la libertad. Y he caminado los arenales de Alto Trujillo, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen pistas, que no tienen parques, que no tienen seguridad. Y hemos ido a trabajar ahí con César Acuña. Te comento, Sol, en Alto Trujillo creamos un programa que se llama Agua es Vida. Y también el docente de tu casa, el maestro de tu casa. Dos programas que llevamos a Alto Trujillo con una población de 100.000 habitantes que hoy no tienen la atención del Estado, que está abandonado. Y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que Alto Trujillo sea un distrito. Porque conocemos su realidad. Conocemos que esa gente come tierra, come polvo, a diferencia de muchas personas que hoy se rajan las vestiduras porque un señor político, dirigente de un partido, le pide a la presidenta del Congreso que priorice ese proyecto.